Madre mía hermano, o sea, madre mía, señores, parece que se ha causado un poco de revuelo, un poquito, un poquito, solo un poquito, vale, un tweet que hice yo en Twitter donde muestro como estoy corriendo, pues el Zelda Ocarina of Time en mi Nintendo Switch, vale, y a mucha gente es como, oh dios mio hermano, que narices, que es esto, como, como, como puede ser, bueno no se queda, o sea, como puede ser, hermano, boom, sabes, la cuestión Es que hay gente que apunta el dedo y dice, oh dios mio, pirateria, pirateria, que pasa, vosotros nunca habéis emulado un juego en vuestras vidas, o sea, en serio, vamos ahora a caer en eso, en eso de que, oh dios mio, está emulando juegos, pirateria, pirateria, vamos a ver, yo, no es por nada, pero yo me he pagado este juego una, dos veces en la Wii, por la consola virtual, y tres veces, aunque bueno, esto lo debería contar porque es un remake, por así decirlo, entre comillas, pero, ¿me entendéis? Es un poco metafórico el tema, y bueno, ya no solo eso, tengo el sistema original, la Nintendo 64, ah, coño, se me ha olvidado, cuatro veces me he comprado el Ocarina of Time, cuatro fucking veces, chacho, jajaja, ay, el poser white, así que, mira, yo no estoy diciendo que hay que hackear una consola para piratear, de hecho, eso es tan malo, piratear, la piratería es mala, y de hecho, no deberías piratear, ahora, si tú hackeas una consola, hazlo, pues, con un uso responsable, hazlo con cabeza, hazlo con dos dedos de frente, no hackees una consola para piratear juegos catalogados, a día de hoy, juegos que sabes que tienes que pagar dinero para conseguirlos hoy en día, hay juegos como este, que no hay manera de jugarlos, a menos que vayas a la consola virtual de una Wii U, o de una Wii, y ya está, ¿sabes? O sea, es que son juegos descatalogadísimos, o esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo ya lo tengo, yo ya lo tengo en la Wii, en la, bueno, en la Wii U no, porque no tengo Wii U, pero lo tengo en la Nintendo 64, lo tengo en la Gamecube, lo tengo en la 3DS, tengo este juego en todos lados, al igual que también tengo Super Mario 64 en todos lados, tengo la versión de DS, tengo la versión de Nintendo 64, tengo la versión de consola virtual de Wii, y ¿qué pasa? O sea, no estoy haciendo nada malo, y el día que Nintendo saque oficialmente el emulador de Nintendo 64 para Nintendo Switch, a través de Nintendo Switch Online, o a través de consola virtual, lo que sea, yo voy a ser el primero dando dinero a Nintendo y diciendo, oye, gracias Nintendo por traernos esto, y voy a estar ahí, voy a ser el primero en pagar a Nintendo para que nos ofrezcan eso, así que, yo ahí lo dejo, ¿vale? Dejémonos de gilipolleces, ¿vale? O sea, cada uno que haga lo que quiera con su consola y con su vida, siempre y cuando no le estás haciendo daño a nadie, y yo, mi conciencia la tengo tranquila, porque sé de sobra que no estoy haciendo daño a ningún desarrollador, porque les estoy pagando con todo mi dinero, y con todo mi apoyo les estoy apoyando, así que, ¡hey! Boom, motherfucker. Vamos a hablar de una pequeña polémica que parece que mucha gente no lo entiende muy bien, o más o menos no lo entiende. Estamos hablando de, básicamente, Mario Party, de Super Mario Party para la maravillosa Nintendo Switch. Sí, esta es mi Nintendo Switch que no está hackeada, y esta es la que está hackeada, que por eso me he comprado dos, porque así la segunda puedo seguir dándole dinero a Nintendo. ¿Entendéis la metáfora? ¿Entendéis todo? Por favor, ¡eh! ¡Dios mío! Que parece que no tenemos procesamiento cerebral, hermano. La cuestión es que Super Mario Party para Nintendo Switch, que sale a principios de octubre, si no me equivoco, el 10 de octubre, si no me equivoco, el 10 de octubre, para Nintendo Switch, bueno, por si hay alguno por ahí despistado, Mario Party es un juego de minijuegos. Tú te dan un tablero, ¿vale? Y tú tienes que jugar con amigos, tienes un dado, y tienes que, bueno, ir pasando el tablero y acumulando estrellas, y entonces el jugador que acumule más estrellas al final de toda la partida es el que gana. Y bueno, y bueno, hay diferentes minijuegos de por medio que se van a ir jugando y demás, tal y cual. ¿Qué pasa? Que ha despertado un poco las alarmas, ¿no? La gente está como un poco... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está ocurriendo aquí? Me estoy indignando, me estoy enfadando, y la gente se enfada por enfadar, porque la gente no está procesando muy bien ahora mismo. Os voy a dar un ejemplo, ¿vale? Os voy a dar un ejemplo. El minijuego de la barbacoa, este minijuego donde, bueno, barbacoa no, no sé, no me acuerdo cómo era, creo que eran unas salchichas o algo que tienes que cocinar, ¿vale? Y que obviamente tienes que usar tu mando para cocinar, es decir, tú estás jugando, por ejemplo, con un Joy-Con, ¿vale? Con un bando de estos, y pues para darle la vuelta a la comida tienes que hacer cosas así, etcétera, etcétera. Tienes que hacer, pues, movidas extrañas con tu Joy-Con, dándole vueltas. ¿Qué pasa? Y, vamos a ver, se ha lanzado, por así decirlo, la noticia, donde se confirma que no puedes jugar a Super Mario Party en modo portátil. Ojo, en modo portátil se refiere con los Joy-Cons acoplados. E, relax, ¿vale? O sea, con los Joy-Cons acoplados. Es decir, tú no puedes estar ahora en un tren o en un metro o lo que sea jugando con la Switch así al Super Mario Party. Tienes que jugar en modo sobremesa, como sea, y con un Joy-Con en la mano. Ya no puedes jugar en modo portátil. ¿Vale? Suena un poco alarmante y de hecho suena un poco indignante. Y, de hecho, hay una parte que la entiendo y hay una parte que no entiendo. Y ahora a eso voy ahora mismo y os voy a explicar ahora mismo mi punto de vista. La cuestión es, damas y caballeros, la cuestión es, por ejemplo, el minijuego que os he descrito anteriormente, el que tenéis que estar cocinando. Obviamente tiene sentido que Nintendo haya anunciado, oye, que no puedes jugar con los Joy-Cons acoplados a la consola y jugar en modo portátil de esta manera. Pues porque, obviamente, en ese minijuego tú no vas a estar así con tu consola, en mitad de un tren o en mitad de tu casa o lo que sea, y vas a estar así. Porque, primero, obviamente tú no vas a ver el juego porque la pantalla está aquí y si tú estás así no ves el juego, ¿vale? Y no es viable, o sea, tú no vas a estar así con tu consola. Es que me imagino de verdad tal cual, ¿eh? La situación. Estás en un tren, en un metro, en un autobús, donde sea, me da igual. Y es que estás sentado, ¿vale? Te giras a la derecha y de repente ves a un tío así. Te imaginas la puta imagen, chaval. ¡Oh, Dios mío! ¡Que no se me cocina la barbacoa! ¡Oh, Dios! ¡Mierda! ¡Me estoy perdiendo el minijuego! ¡Chises! ¡Fuck! No, vale, o sea, no tiene sentido. Y muchos minijuegos también son de hacer cosas así, de hacer movimientos de esta manera. Bim, 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 pam, toma la casito, ¿sabes? O sea, obviamente tú muestras tu consola así, porque puedes romperla tranquilamente, puedes desacoplar un Joy-Con y lanzarlo a tomar por culo y cosas así. Entonces, este es un juego diseñado para jugar en un sitio estable. Es decir, puedes jugar en modo portátil, pero la única moneda de jugar en modo portátil es así, de esta manera. ¡Pim, pam! Tómalas, casitos. Un Joy-Con pa' mí y un Joy-Con pa' ti. ¡Pim, pam! Y ahí ya puedes hacer tus movidas y tus virguerías. ¿Qué pasa? Claro, una parte mía lo entiende, una parte de mí lo entiende, una parte de mí, pues dice, hostia, pues Nintendo, pues tiene sentido que haya tomado esta decisión. Pero lo que ya no proceso tanto es que, vamos a ver, podían haber adaptado estos minijuegos, pues en caso de que tú quieras jugar en modo portátil, ¿vale? Pues yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Lo de la barbacoa, que tienes que darle vueltas a la comida para cocinarla y tal. Y que tienes que hacer este movimiento. Bueno, pues cuando estás en modo portátil, a lo mejor que detecte que estás en modo portátil y que diga, vale, pues en vez de hacer movimientos, tienes que hacer combinación de botones, ¿vale? Y si lo das correctamente, pues das la vuelta a la comida o lo que sea, o usas los joysticks o lo que sea. Sí, yo creo, en mi humilde opinión, que creo que pudieron haberlo adaptado de esa manera y pues decir, oye, pues mira, de esta manera ya puedes jugar, tanto en portátil, como en sobremesa, como en la televisión. El problema, obviamente, es más tiempo de desarrollo. Los desarrolladores tendrían que estar más tiempo desarrollando para el juego porque tendrían que diseñar los minijuegos que requieran movimiento de control. Control de movimiento tendrían que desarrollarlos dos veces o al menos hacerle el código dos veces. Y entonces eso, obviamente, no es viable desde el punto de vista de una empresa. ¿Qué pasa? Poderlo pueden hacer y lo podrían haber hecho, pero les habría costado más tiempo y, obviamente, en una empresa y en una producción, más tiempo iguala más dinero. Es decir, tendrían que gastar incluso más dinero para desarrollar eso. Entonces, vale, me pongo desde el punto de vista de la empresa, vale, lo entiendo, pero a la vez es como para el consumidor es una putada porque a algunos de nosotros nos gustaría jugar contra la CPU en modo portátil tranquilamente, pues estando de viaje o estando incluso en cama, ¿sabes? O cualquier tontería. A ver, yo personalmente, obviamente, el Mario Party lo voy a jugar más en la televisión que en ningún otro lado, pero, por desgracia, le quita un poco ese uso portátil, ese uso híbrido que tendría la consola que podría haber tenido si hubiesen hecho el código del juego de una manera que detectase si estás en modo sobremesa o si estás en modo portátil o lo que sea. Eso, mira, eso sí que me decepciona un poquito, es como... Pero también la gente se está poniendo la mano sobre la cabeza como ¡Oh, Dios mío, qué indignante! A ver, hay que entender la situación, hay que meterse en la piel del desarrollador, hay que decir, mira, pues mira, este es el problema... A ver, técnicamente tiene sentido que se podían haber molestado a haberlo desarrollado de otra manera, a haberlo hecho de una manera, pues eso, más simples, ¿no? Sí, pero cuesta dinero, cuesta tiempo, el juego a lo mejor no salía en octubre, a lo mejor saldría en noviembre, diciembre... Entonces, quieras o no, todo suma, todo es dinero, todo es tiempo y a Nintendo no le interesaba. ¿Quién sabe? A lo mejor sacan una actualización con el tiempo donde sí que se habilita la posibilidad de jugar ese tipo de minijuegos en modo portátil o a lo mejor directamente deshabilitan esos minijuegos para cuando estás en modo portátil y entonces no juegas a esos minijuegos siempre y cuando estés jugando en modo portátil. No sé, podrían haberse inventado algo de esa manera, a lo mejor en un futuro parche, en una futura actualización quizás lo hagan, no lo sé. Pero bueno, oye, dejadme en los comentarios vuestra opinión con respecto al tema. Si vais a comprar Super Mario Party o no, yo desde luego voy a hacer vídeos de eso a mansalva, al menos mínimo voy a hacer uno, ¿vale? Pero me gustaría hacer varios porque es un juego que tiene pinta de ser súper divertido, es material de vídeo, vamos, súper divertido, súper fáciles, vamos, lo quiero hacer con mi pareja, a ver si puedo hacer con otra persona más también porque es un juego súper divertido y mira, yo me lo voy a pillar, creo que yo quiero saber si vosotros os lo vais a pillar y si esto os parece un hándicap o no, si esto de no poder jugar en modo portátil os hace realmente no querer comprar el juego o no, no sé, dejadme en los comentarios. Muchas gracias por apoyar el vídeo, por apoyar el canal. Muchas gracias por ser gente maravillosa, dadle a like, suscribiros si estáis suscritos, dadle a la campanita y recordad que la vida es hermosa. Chaito chicos, chaito, chaito. 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 Chaito.